Yo y mi esposo nos casamos muy jóvenes, tenía 16 años, el 21, entonces ya empezamos un poco mal. Yo no podía trabajar, él tenía un trabajo donde no le pagaban mucho, es más, tal vez 200, 300 dólares a la semana. Nosotros no nos alcanzaba para nada y para agregarle, quedé embarazada y tuvimos una niña. Pasamos muchas necesidades, siempre viviendo, vivimos mucho tiempo en un garage de familiar, vivimos, que se puede decir, como derrimado con familiares, duramos dos años sin carro, en un país así, y no poder ni ajustar para un carro, ni una carcachá, como le llaman. Entonces fue muy difícil para nosotros vivir así y vivir en un garage donde era todo en un cuarto, el baño, la cocina y la recámara. Fue muy, se puede decir humillante, uno se casa pensando que es todo diferente, uno se imagina, uno va a tener casa, uno va a tener carro, una vida diferente. Llegando al centro de ayuda, nosotros aprendimos a hacer nuestras cadenas y durante esas cadenas aprendimos a ser fiel a Dios. Nosotros nos enseñaron que la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser fiel si queremos recibir también muchas más bendiciones, que Dios nos abriera las puertas. Nosotros llegamos al templo a través de una habitación de mis padres, la familia de él también asistía, entonces era un poco de los dos, un poco de jalar las orejas porque ya sabíamos lo que teníamos que hacer y no lo hacíamos. Yo pasé a ser fiel a Dios porque miraba los testimonios, miraba a la demás gente que decía que a través de la fidelidad, a través de la obediencia ellos recibían lo que tenían, testimonios de gente con casa, con carros y yo decía yo quiero eso, yo quiero un día subir y poder decir de que Dios también me bendijo a mí. Y entonces lo pusimos a prueba, se puede decir, como diciendo yo voy a tratar esto, yo voy a obedecer y voy a pedir a Dios que así como abrió para otras personas y así como él promete en su palabra que lo haga con nosotros también. Y así aconteció. Ahora que ya obedecemos la palabra de Dios, mi vida ha cambiado mucho. Ahora nosotros podemos decir que tenemos prosperidad. Él tiene un trabajo mucho bendecido, gana tres, cuatro veces más de lo que ganaba antes. Nosotros pudimos conquistar la primera casa, que es algo que parecía imposible para nosotros. Y después de la primera casa, unos años después conquistamos nuestra segunda casa, un duplex. Tenemos nuestros carros propios, yo tengo un trabajo bendecido a través de no tener colegiatura. Estamos muy bendecidos, no tenemos escasez de nada. Nuestras hijas ahora pueden tener de lo mejor, así como nosotros quisiéramos verles dado desde el principio. Yo soy fiel a Dios y obedezco a la palabra de Dios y a través de eso conquisté todo lo que yo un día soñé. Que era casa, en vez de una casa, son dos casas, son carros, la prosperidad de mi esposo, la mía. No nos falta nada, gracias a Dios. Gracias. Gracias.